Desfile del 14 de julio en París. La celebración de la fiesta nacional francesa ha estado dedicada este año a conmemorar el centenario del comienzo de la Primera Guerra Mundial. Soldados vestidos con el uniforme y el equipamiento de la época rendían homenaje a los Poilus, nombre por el que se conoce a los combatientes franceses que lucharon en ella, que podría traducirse como hombres miriles. Representantes de 76 países, entre combatientes en el conflicto y otros cuyos ciudadanos trabajaron en él, han participado en el evento, incluidas las naciones europeas neutrales como España. También lo ha hecho Argelia, ex-colonia Gala, a pesar de las protestas del ultraderechista Frente Nacional. El presidente François Hollande, que ha recibido silbidos de desaprobación por parte del público asistente, ha presidido el acto acompañado por representantes a nivel ministerial o diplomático de las naciones invitadas. También han tenido un lugar destacado en la celebración las fuerzas francesas desplegadas en el exterior en la República Centroafricana del Sahel o Afganistán. La Primera Guerra Mundial comenzó el 28 de julio de 1914. Enfrentó a los aliados, principalmente el Imperio Británico, el Ruso-Francia, Estados Unidos y Bélgica, contra la alianza del Imperio Austro-Húngaro, el Alemán y el Otomano. Más de cuatro años de lucha produjeron 18 millones de muertos, la mitad de ellos civiles, y cambiaron las fronteras y las bases de la sociedad europea. Tras la exhibición militar, una coreografía ideada por José Montalvo, artista de origen español, ha sido interpretada por jóvenes de los países invitados, una expresión de los horrores de la guerra y la alegría de la paz.